Un poco del póster y luego mantener un poco así de silencio porque van a necesitar un poco de ayuda para la comprensión, creo yo, ¿eh? Espero que su español ya sea buenísimo. Esa sonrisa puede ser internacional. Pero esperamos oiros en español, pero vaya. Bueno, con respecto al póster, el póster está bastante bien, ¿eh? Sí, hay un fallo que es muy fácil de ver, es que los tiempos están mal porque han puesto 10 de tiempo total y luego 15 de tiempo de actividad motriz, o sea que... Pero es una... parece que es un error. Explican el juego, ponen ahí más o menos las instalaciones, algunos aspectos claves, algunas calificaciones, pero los objetivos meta y de consecución no están muy claros porque realmente son solo objetivos de consecución. El objetivo meta es el que da la condición de victoria, ¿vale? Tenía que estar más claro. ¿Y objetivos motores? Pues bueno, pues sí, trabajo la velocidad, desplazamiento, está bien. Y los gráficos están muy bien porque ponéis circulitos, cuadraditos, ponéis material y encima hay desplazamiento, está bien. Me parece bastante claro y bastante bien. Si hubieseis necesitado más, no hay ningún problema que hubieseis puesto dos hojas, ¿de acuerdo? Pero en principio está muy bien. Y pues venga, empezad a explicar. Vamos a dividir la clase en tres equipos y el campo en tres zonas. Dos equipos en la parte externa y un equipo en la zona en medio. Y los equipos en la parte externa tengan diez balotas y el objetivo es robar las balotas del otro equipo. Y el equipo que es en la zona media debe pillar las personas que puedan... Ah, ¿qué van a pasar? Sí, qué van a pasar. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! La posición inicial y también si la persona viene pillada con una balota debe portar la balota en la posición inicial y volver al campo del equipo. ¡¿Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.